hola que tal amigos aquí rockerbox un nuevo vídeo para el canal estamos aquí para un nuevo super ps bueno ya tiene un tiempo ya que ha salido pero bueno hasta ahora me enteré de su existencia así que de hecho ya no están pues obviamente en su fiesta beta pero están en su primera fiesta ya que es la fiesta de pufles y por lo visto por lo que vi trae unos pufles exclusivos que la verdad se ven interesantes así que eso es lo que veremos hoy y otras cosas más a ver qué tiene este sspps vamos a ir al centro vale vale ya aquí pueden ver esto este pufle lo podemos obtener ahorita vamos a ir por allá para bueno obtenerlo vamos a ir a la tienda de ropa vamos a ver qué hay interesante bueno por lo que veo esta sala está decorada la tienda de ropa el catálogo creo que en moda pingüina marzo 2015 no hay mucho que decir de así que por lo visto las placas esto de los socios tienen algo diferente creo que este es admin y les sale a la tienda de ropa con un botón no hay mucho que que tener algo diferente vale 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 aquí hay una nariz roja Vale, damos las salas decoradas de la fiesta de Puffles Estamos en el muelle Vale, por lo visto Las salas son tomadas de la fiesta de Puffles del 2014 Bueno, hay mucho que decir Vamos a ver Lo mismo que dije en el muelle Bueno Veamos aquí el estadio Lo mismo que dije en las anteriores Más a la tomada de la fiesta de Puffles Bueno No hay mucho que ver aquí Así que vamos a ir directamente ya A lo que Los Puffles Tendremos que ir aquí al bosque Y dirigirnos a esta flecha Vamos a ir Y podemos ver aquí Vamos más Seguimos las flechas Y Llegaríamos A donde podremos obtener el pce Por cierto, aquí está Sasquatch Así Y como lo obtenemos Bueno, aquí está Nos ponemos aquí Y nos dice Has encontrado un Puffle de madera Vamos a probarlo Vale, vale, vale Se ve muy bien Veamos si todo va bien Bueno, la verdad es que Estoy impresionado Oh, vale Pensé que era un pingüino Pero es un bot Jerry Hola Jerry Está interesante Este Puffle Vamos a ver Qué hace Cuando baila Vale, le sale No sé el nombre de eso Pero Vale, ahí está Vale, parece que todo está bien Pero aparte de eso también En la tienda de mascotas Hay otra Cosas Vamos a ver Aquí está Como podemos ver aquí Nos dice Has encontrado un huevo de Puffle Digo, huevo rosa Por cierto Estas cosas están bug Porque bueno La fiesta salió hoy Y Y Al parecer tiene algunos bugs Así que este Puffle bebé rosa También está bug No lo podemos poner He encontrado un Puffle bebé amarillo Y un huevo amarillo Los Puffles No me los puedo poner Solo los huevos Aquí pueden ver el huevo amarillo Se ve muy bien El huevo rosa Y los otros no me los puedo poner Porque bueno No hay Están bugs Pero creo que luego lo solucionarán Y Se podrán poner Solo estarán por esta fiesta Y los Puffles de madera Estarán disponibles Para siempre Aquí en el juego Así que si Quieres visitar este CPPS Les cuida Podrás obtener el Puffle Cuando quieras El Puffle madera Y bueno Nada más Porque No veo mucho Que ver más Por aquí El Iceberg Aquí está Este es el gorro beta De la fiesta beta De ahí No lo puedo obtener Porque bueno No estuve ahí No sabía de esto Pero bueno Ya sé Y bueno Está muy genial El CPPS Me gustó esto De este Puffle Y bueno Vamos a saludar aquí Hola Y bueno Ya no había mucho Que decir Compraré un poco Conseguiré monedas Y Empezaré a Tener Mi ropa Y bueno Yo me despidaría Por aquí Y bueno amigos Nos vemos en el siguiente Video Y Abajo les dejaré El link Para que puedan jugar El juego Y lo vean Que está muy interesante Y bueno Nos vemos Bye bye Ahí ¡Gracias por ver!